Ok. Buenos días, buenos días a todos. Hoy martes 9 de febrero vamos a seguir la lectura de este increíble libro con el párrafo control directo, indirecto e inexistente. Los problemas que afrontamos caen en una de tres áreas posibles. La de control directo, que involucra nuestra propia conducta. La de control indirecto, que involucra la conducta de otras personas. O la de inexistencia de control. Problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada, como los de nuestras realidades situacionales o pasadas. El enfoque proactivo da el primer paso hacia la solución de los tres tipos de problemas dentro de nuestro círculo de influencia presente. Los problemas de control directo se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos. Están obviamente dentro de nuestro círculo de influencia. Son las victorias privadas de los hábitos 1, 2 y 3. Los problemas de control indirecto se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia. Son las victorias públicas de los hábitos 4, 5 y 6. Personalmente he identificado más de 30 métodos diferentes de influencia humana, tan distinto como lo son la empatía de la confrontación o el ejemplo de la persuasión. La mayoría de las personas tienen en su repertorio solo tres o cuatro de esos métodos. Por lo general, empiezan por el razonamiento y, si no les da resultado, pasan a la lucha o la fuga. Resulta sumamente liberador aceptar la idea de que podamos, de que podemos aprender nuevos métodos de influencia humana, en lugar de tratar de usar constantemente los antiguos métodos inefectivos para poner en orden a los demás. Los problemas de la inexistencia de control suponen asumir la responsabilidad de modificar nuestras actitudes, sorreír, aceptar auténtica y pacíficamente esos problemas y aprender a vivir con ellos, aunque no nos gusten. De este modo, no les otorgamos el poder de controlarnos. Compartimos el espíritu de la oración de Alcohólicos Anónimos. Señor, concédeme coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse. Serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse. Y sabiduría para establecer la diferencia. Sé que el problema que nos afecta implique control directo, indirecto o inexistente, está en nuestras manos dar el primer paso hacia la solución. Dentro de nuestro círculo de influencia están los cambios de nuestros hábitos, de nuestros métodos de influencia y del modo en que vemos las dificultades que no controlamos. Ampliando el círculo de influencia resulta alentador comprender que al elegir nuestra respuesta a la circunstancia, influimos poderosamente en nuestra circunstancia. Cuando cambiamos una parte de una fórmula química, cambiamos la naturaleza de los resultados. Durante varios años trabajé con una organización que estaba encabezada por una persona muy dinámica. Interpretaba las tendencias. Era creativa, inteligente, capaz y brillante. Y todos lo sabían. Pero tenía un estilo muy dictatorial. Tendría a tratar a las personas como si fueran autómatas, como si carecieron de juicio propio. Su manera de hablarle a quienes trabajaban en la organización era, busque esto, busque aquello. Ahora haga esto, ahora haga aquello. Yo tomaré las decisiones. El efecto global fue que se ganó la antipatía de casi todo el equipo ejecutivo que lo rodeaba. Los funcionarios se reunían en los pasillos y se quejaban de él mutuamente. Discutían muy sutilmente, con claridad, como si trataran de solucionar la situación. Pero lo hacían de modo incesante, absolviéndose de toda responsabilidad por las debilidades del presidente. No puedes imaginar lo que ha pasado esta vez, decía alguien. El otro día vino a mi departamento. Yo ya lo tenía todo organizado. Pero él entró y me dio indicaciones totalmente diferentes. Tiró por la ventana todo lo que ya había estado haciendo durante meses. No sé cómo se supone que yo voy a seguir trabajando para él. ¿Cuánto faltará para que se cubrile? Tiene solo 59 años, respondió alguien. ¿Crees que sobrevivirá 6 años más? No lo sé. Además, el tipo de persona que probablemente quiera seguir trabajando. Pero uno de los ejecutivos era proactivo. Lo impulsaban valores, no sentimientos. Tomó la iniciativa. Se anticipó, empatizó, interpretó la situación. No decaba de ver los defectos del presidente, pero en lugar de criticarlo, los compensó. En los puntos en que el estilo del presidente era débil, procuró actuar como amortiguador para salvaguardar a su personal y convertir en irrelevantes esas debilidades. Y trabajó con los puntos fuertes del presidente. Su visión, su talento, su creatividad. Este hombre se centró en su círculo de influencia. También era tratado como un autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él. Se anticipó a las necesidades del presidente. Interpretó con empatía su preocupación subyacente, de modo que al llevar la información, también le entregó su análisis y las recomendaciones basadas en ese análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente en calidad de asesor, me dijo, Stephen, no puedo creer lo que ha hecho ese hombre. No solo me entrega la información que le pedí, sino también información adicional, que es exactamente lo que necesitamos. Incluso la analiza en los términos de mis preocupaciones más profundas y agrega una lista de recomendaciones. Las recomendaciones son coherentes con el análisis y el análisis coherente con los datos. Una persona notable. Qué alivio no tener que preocuparme por ese sector de la empresa. Y en la reunión siguiente siguió diciéndoles, busque eso, busque aquellos, a todos los ejecutivos, salvo a uno. A ese hombre le preguntó, ¿cuál es su opinión? El círculo de influencia de ese último había crecido. El hecho provocó una conmoción en la organización. Las mentes reactivas de los corredores empezaron a disparar sus municiones vindicativas sobre aquel hombre proactivo. Está en la naturaleza de las personas reactivas el absolverse de toda responsabilidad. Es mucho más seguro decir, no soy responsable, si digo soy responsable, no soy responsable. Si digo soy responsable, corro el riesgo de tener que decir, soy irresponsable. Tal vez me resulte difícil admitir que tengo el poder de elegir mi respuesta. Y que la respuesta que he elegido me lleva a sumarme a un ambiente negativo, conflictivo. En especial si durante años me absuelto de toda responsabilidad por los resultados, apelando a las flaquezas de algún otro. De modo que estos ejecutivos se centraron en la consecución de más información, más municiones, más pruebas a favor de la idea de que no eran responsables. Pero este hombre del que hablo también fue proactivo respecto a ellos. Poco a poco también fue creciendo su círculo de influencia en esta área. Siguió expandiéndose hasta que finalmente nadie, ni siquiera el presidente, adoptó una medida significativa para la organización. Sin que este ejecutivo participara y la aprobara de algún modo. Pero el presidente no se sentía amenazado, porque la fuerza de aquel hombre complementaba su propia fuerza y compensaba sus debilidades. De ese modo, él contaba con la fuerza de dos personas trabajando en equipo. El éxito de aquel hombre no dependía de las circunstancias. Muchos otros estaban en la misma situación. La diferencia residía en la respuesta que eligió, en el hecho de que se hubiera concentrado en su círculo de influencia. Algunas personas creen que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible. No se trata de eso en absoluto. Las personas proactivas no son arrogantes. Son listas, se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que se necesita. Pensemos en Gandhi. Gandhi, mientras que sus acusadores estaban en las cámaras legislativas criticándolo porque no se unía a su círculo de retórica condenatoria del imperio británico por el sometimiento del pueblo indio, Gandhi expandía su círculo de influencia entre los campesinos silenciosa, lenta e imperceptiblemente. Una ola de apoyo, confianza y fe le seguía en los campos, aunque no tenía ningún cargo ni posición política. Por medio del ayuno y la persuasión moral, finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política en pues a 300 millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente ampliado. Los tener y los ser. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tengo casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador. Si tuviera una esposa más paciente. Si tuviera un hijo más obediente. Si ya tuviera mi título. Si tuviera más tiempo para mí. El círculo de influencia está lleno de ser. Puedo ser más paciente, ser sensato, ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos que el problema está ahí fuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí fuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera. Ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está ahí fuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento y constituye una parte fundamental de la trama de la tradición judeocristiana. Es la historia de José, vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos a la edad de 17 años. Podemos imaginar lo fácil que le hubiera resultado consumirse en la autocompasión como siervo de Putifar. Obsesionarse con las maldades de sus hermanos y sus nuevos amos y con todo lo que no tenía. Pero José fue proactivo. Trabajó sobre el ser y al cabo de poco tiempo estaba a cargo de la casa de Putifar. Editó y de todo lo que Putifar tenía por la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en que José cayó en una situación difícil y se negó a comprometer su integridad. Como consecuencia, fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo. Trabajó en el círculo interior, en el ser y no en el tener. Y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel y finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinado al faraón. Sé que esa idea constituye para mucha persona un cambio dramático de paradigma. Es mucho más fácil culpar a los otros al condicionamiento o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento. Pero somos responsables, tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestra vida y de influir poderosamente en nuestra circunstancia, trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que gano mencionando continuamente los pecados de mi esposa? Al decir que no soy responsable, hago de mí una víctima impotente. Me inmovilizo en una situación negativa. También reduzco mis capacidades para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se ve, se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y apoyo incondicionales. Con suerte, mi esposa sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. Pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay mucho, hay, perdón un momento. Hay muchos otros modos de trabajar en el círculo de influencia. Ser un mejor oyente, un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y dedicado. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz, sorreír auténticamente. La felicidad, como la desdicha, es una elección proactiva. Hay cosas como el clima que nunca estarán dentro de nuestro círculo de influencia, pero una persona proactiva puede llevar dentro de sí su propio clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control, mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. La otra punta del palo. Antes de cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida y llevándolo al círculo de la influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación que merecen una consideración más profunda. Las consecuencias y los errores. Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Están fuera del círculo de influencia, en el círculo de preocupación. Podemos elegir pararnos en el medio de la vía cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros, pero no podemos decidir qué sucederá cuando el tren nos atropelle. Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales. Si bien las consecuencias sociales de esa conducta dependerán mucho de cómo nos descubran o no, las consecuencias naturales para nuestro carácter básico serán un resultado determinado. Nuestra conducta es gobernada por principio. Vivir en armonía con los principios tiene consecuencias positivas. Violarlos determina consecuencias negativas. Somos libres para elegir nuestra respuesta en cualquier situación, pero al elegir también optamos por las consecuencias correspondientes. Cuando uno recoge una punta del palo, también recoge la otra. Sin duda, en la vida de todos, hay momentos en los que recogemos lo que más tarde nos parece un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen consecuencias que preferiríamos no padecer. Si pudiéramos elegir nuevamente, lo haríamos de otro modo. A esas elecciones las llamamos errores y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda. Para quienes están llenos de arrepentimientos, tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consiste en comprender que los errores pasados también están ahí fuera, en el círculo de preocupación. No podemos revocarlo, no podemos anularlos, no podemos controlar las consecuencias. Cuando uno de mis hijos jugaba al fútbol americano en el equipo de la universidad, aprendió a estirar su muñequera y soltarla bruscamente cada vez que él o alguien cometía un error, como un ejercicio de bloqueo mental, de modo que ese último error no afectara a la resolución y la ejecución de la jugada siguiente. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Esto literalmente convierte el fracaso en éxito. El éxito, dijo Watson, fundador de la IBM, está en el lado opuesto del fracaso. Pero no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él, es un error de otro tipo. Por lo general, sitúa a la persona en una senda de autocondena y autocustificación, que a menudo implica la racionalización, mentiras racionales destinadas a uno mismo y a los demás. Este segundo error, este encubrimiento, potencia el primero, le otorga una importancia desproporcionada y causa en las personas un daño mucho más profundo. No es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora velenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Nuestra respuesta a cualquier error afecta a la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente y para que volvamos a tener el poder. Comprometerse y mantener los compromisos. En el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra nuestra aptitud para comprometernos y prometer y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con los que, con que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a las dotes humanas de la autoconciencia y la conciencia moral, advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar sobre la base de esas percepciones, haciendo promesa, estableciendo meta y siéndole fieles, adquirimos la fuerza del carácter, el ser, que hace posible todas las otras cosas positivas de nuestra vida. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener nuestros compromisos, empezamos a establecer una integridad que nos proporciona la conciencia del autocontrol y el coraje y la fuerza de aceptar más responsabilidad por nuestras propias vidas. Al hacer y mantener promesas, promesas a nosotros mismos y a otros, poco a poco nuestro honor para hacer más importante que nuestros estados de ánimo. El poder de comprometernos con nosotros mismos y de mantener ese compromiso es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad. El conocimiento, la capacidad y el deseo están dentro de nuestro control. Podemos trabajar sobre cualquiera de esos tres elementos para mejorar el equilibrio entre los tres. Al ampliarse el área de intersección, internalizamos más profundamente los principios en que se basan los hábitos y adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado hacia una progresiva efectividad en nuestra vida. Proactividad, el test de los 30 días. No es necesario que pasemos por la experiencia de Frank en el campo de concentración para reconocer y desarrollar nuestra propia proactividad. Es en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana cuando desarrollamos la capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida. Así nos comprometemos y mantenemos los compromisos. Así resolvemos un atasco de tráfico. Así respondemos a un cliente encolerizado o a un chico desobediente. Así vemos nuestros problemas y es ahí donde concentramos nuestras energías. Es el lenguaje que usamos. Perdón un momento. Desafío al lector a que ponga a prueba el principio de la proactividad durante 30 días. Simplemente inténtelo y vea lo que sucede. Durante 30 días trabaje solo en un círculo de influencia. Planteese pequeños compromisos y manténgalos. Sea una luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico. Sea una parte de la solución, no parte del problema. Ensaye el principio en su matrimonio, en su familia, en su empleo. No aduzca defectos de otras personas. No aduzca sus propias debilidades. Cuando cometa un error, admítalo, corrígalo y aprenda de él. Inmediatamente. No culpe ni acuse. Trabaje sobre las cosas que controla. Trabaje sobre usted, sobre el ser. Vea las debilidades de los otros con compasión, no acusadoramente. La cuestión no reside en lo que ellos hacen o deberían hacer, sino en su propia respuesta a la situación y en lo que debe hacer usted. Si empieza a pensar que el problema está ahí fuera, deténgase. Este pensamiento es el problema. Las personas que ejercitan día tras día su libertad embrionaria la van ampliando poco a poco. Las personas que no lo hacen la ven debilitarse hasta que dejan de vivir y literalmente son vividas. Actúan según los guiones escritos por los padres, los compañeros, la sociedad. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad, en última instancia diría que de la mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel Johnson observó, Saber que somos responsables con habilidad de respuesta es fundamental para la efectividad y para todos los demás hábitos de efectividad que vamos a considerar. Sugerencias prácticas. Durante un día preste atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que lo rodean. ¿Con cuánta frecuencia usa y escucha frases reactivas como sí, no puedo, debo o tengo que? Identifica una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato y en la que, sobre la base de su experiencia pasada, es probable que se comporte reactivamente. Pase y revisa a la situación en el contexto de su círculo de influencia. ¿Cómo puede responder proactivamente? Tómese algunos minutos y cree vividamente la experiencia en su mente. Véase respondiendo de manera proactiva. Recuerde la brecha que existe entre estímulo y respuesta. Comprometase consigo mismo a ejercer su libertad de elegir. Escoca un problema de su vida laboral o personal que le resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo, de control indirecto o de control inexistente. Identifique el primer paso que puede dar en su círculo de influencia para resolverlo y dé ese paso. Enseñe el test de proactividad de los 30 días. Tome conciencia del cambio en su círculo de influencia. Y ya vamos a empezar con el segundo hábito. Empiece con un fin en mente, principio de liderazgo personal. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Oliver Wendell Holmes Por favor, para leer las páginas que siguen, busque un lugar donde esté a solas y nadie lo interrumpa. Suprima todo de su mente, salvo lo que vaya leyendo y lo que yo le invitaré a hacer. Olvídese de su agenda, de su negocio, de su familia, de sus amigos. Dirija hacia mí toda su atención y abra su mente. Véase mentalmente asistiendo al funeral de un ser querido. Imagínese conduciendo su coche al velatorio o a la capilla, aparcando y saliendo. Mientras camina dentro del edificio, advierte las flores, la suave música de órgano. Ve los rostros de amigos y parientes. Siente la pena compartida de la pérdida y la alegría de haber conocido al difunto, que radia de las personas que se encuentran ahí. Cuando llega al ataúd y mira adentro, de pronto queda cara a cara consigo mismo. Ese es su propio funeral, que tendrá lugar dentro de tres años. Todas esas personas han ido a rendirle un último homenaje, a expresar sentimientos de amor y aprecio por su persona. Cuando toma asiento y espera que comience el servicio religioso, mira el programa que tiene en la mano. Habrá cuatro oradores. El primero pertenece a su familia, la familia inmediata y la extensa. Hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrina, tío y tía, primos y abuelos, que han viajado desde distintos puntos del país. El segundo orador es uno de sus amigos, alguien que puede hablar de lo que usted era como persona. El tercer orador es un colega o compañero de trabajo. Y el cuarto proviene de su iglesia o de alguna organización comunitaria en la que usted ha servido. Ahora piense profundamente. ¿Qué es lo que le gustaría que uno de esos oradores dijera sobre usted y su vida? ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre le gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted? ¿Qué aportaciones, qué logros quiere que ellos recuerden? Mire con cuidado a la gente que lo rodea. ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? Antes de seguir leyendo, tómese unos minutos para examinar sus impresiones. Eso aumentará en mucho su comprensión personal del segundo hábito. Lo que significa empezar con un fin en mente. Realizando con seriedad esa experiencia de visualización, se llega a alcanzar por un momento algunos de los valores más profundos y fundamentales. Se ha establecido un contacto breve con el sistema de guía interior que se encuentra en el corazón de su círculo de influencia. Consideremos las palabras siguientes de Joseph Haddison. Cuando contemplo las tumbas de los grandes, desaparece de mí cualquier tipo de envidia. Cuando leo los epitafios de las mujeres hermosas, desaparece todo deseo encendido. Cuando veo el pesar de los padres ante la lápida de un hijo, mi corazón se llena de compasión. Ante las tumbas de sus mismos padres, pienso en la humanidad de sufrir por seres a los que pronto habremos de seguir. Cuando veo a Reyes y haciendo junto a quien los destronaron, cuando considero a espíritus ingeniosos rivales colocados lado a lado o al santo que dividió el mundo con sus protestas y disputas, reflexiono con tristeza y asombro sobre las pequeñas luchas, enfrentamientos y conflictos de la humanidad. Cuando leo las fechas de las tumbas de alguien que murió ayer y de otro que murió hace 600 años, pienso en el gran día en el que todos seremos contemporáneos y realizaremos juntos nuestra aparición. Aunque el segundo hábito se aplica en muchas circunstancias y niveles de vida diferentes, la aplicación fundamental de empezar con un fin en mente consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro o el paradigma de vida como marco de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas. Cada parte de su vida, la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que viene, puede examinarse en el contexto del todo, de lo que realmente a usted le importa más. Teniendo claramente presente ese fin, usted puede asegurarse de lo que haga cualquier día particular, no viole los criterios de que ha definido como de importancia suprema y que cada día contribuya de un modo significativo a la visión que usted tiene de su vida como un todo. Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino, significa saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Resulta increíblemente fácil caer en la trampa de la actividad en el aquetreo de la vida, trabajar cada vez más para trepar por la escalera del éxito y descubrir finalmente que está apoyada en la pared equivocada. Es posible ser atareado, muy atareado, sin ser muy efectivo. A menudo las personas se encuentran logrando victorias vacías, éxitos conseguidos a expensa de cosas que súbitamente se comprende que son mucho más valiosas. Personas pertenecientes a todos los trabajos, médicos, académicos, actores políticos, ejecutivos, atletas y fontaneros, a menudo luchan por lograr ingresos más altos, más reconocimiento o un cierto grado de competencia profesional solo para descubrir que su ansiedad por alcanzar la meta les ha privado de cosas que realmente importan y que ya han quedado fuera de sus posibilidades. ¿Cuán distintas son nuestras vidas cuando sabemos que es lo verdaderamente importante para nosotros? Y manteniendo ese cuadro en mente, actuamos cada día para hacer y hacer lo que en realidad nos interesa. Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada paso que demos nos hará más que acercarnos antes al lugar erróneo. Podemos estar muy atareados, podemos ser muy eficientes, pero solo seremos también verdaderamente efectivos cuando empecemos con un fin en mente. Si se considera con cuidado lo que se quiere que digan de uno en la experiencia del funeral, se encontrará la definición personal del éxito. Tal vez sea muy diferente de la definición que usted creía comprender. Es posible que la fama, el éxito, el dinero o algunas de las otras cosas por las que luchamos ni siquiera formen parte de la pared correcta. Cuando uno empieza con un fin en mente, alcanza una perspectiva distinta. Al morir un amigo común, un hombre le preguntó a otro, ¿cuánto dejó? La respuesta fue, lo dejó todo. Wow, entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana seguiremos con todas las cosas. Se crean dos veces. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar la transmisión en vivo. Voy a terminar la transmisión en vivo. Y para compartir con ustedes.